El circo que dijo Tebas que era la Kingsley, y ahí entra el Joker. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer lo que estás haciendo. Fíjate, ¿eh? Lo consiguieron... Ahora que se ve un primer plano, se ve bastante... O sea, cuesta bastante distinguirlo, pero ahora que lo veo en primer plano, se nota bastante que es el culo. Yo que estaba con mi colega en casa y tal, me dice, mira, mira, es Dani Alves. Y yo digo, ¿Alves? Se está jugando en Puma, ¿sabes? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, ¿cuántos de los del chat lo reconocisteis solo con eso? ¿Cuántos de los del chat lo reconocisteis cuando lo enfocan con la máscara? Lo que estás haciendo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que estás haciendo. Aquí, Ibai, o ya lo sabe o ya lo está notando. Yo creo que ya lo sabe. Iscar Barça y Isar. ¡Es el Kuna Bueno! ¡Qué momentazo, eh! El pico aquí ha estado, el pico de viewers, y han sido 800.000 solo en el canal de la Kings League. ¡Oh, Kun! ¡Abueno! ¡Escuchamos a Ibai! ¡Escuchamos a Ibai y a Ipun! ¿Qué pasa? ¡Qué loco! ¡Qué bonito este plano, eh! Con la historia que los une. Os acordáis cuando Kun acompañó a Ibai a la casa de Messi de sorpresa. Tiene una historia muy bonita junto a estos dos. No me lo puedo creer. Pero no transmita nervios hasta el equipo. Hoy es un gran día, eh. Hoy es un gran día, eh. Tres meses lleva dando vueltas con el barco. Bueno, va, que quiero jugar. ¡Pero vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Lo he repetido! ¡Vamos a jugar! Lo hicieron precioso, ¿sí o no? Se nota... Está muy bien hecho, tío. ¡La marda, Otano! Bueno, vamos a jugar. Está muy bien hecho, la verdad. Vale, pues vemos lo de Deto, ¿vale? Vamos a ver lo de Deto. ¿Cómo están? Están un poco apagados hoy, ¿eh? ¿No será que ha perdido el Madrid? Puede ser. Y hay mucho Madridista en Micha. Por eso están tan apagaditos. Eh... A ver.